en el momento 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 que tiene que estar en el momento 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 se van a atravesar por dificultades por problemas que tiene que aprender a solucionar como lo acabamos de hacer ahorita para continuar con esta presentación bueno y resumiendo lo que nos dijo al principio que estábamos en el primer paso que tenemos que dar una meta que hay que ir a punta cana número dos un plan de acción y nos estaba diciendo específicamente que hay que tener un plan de acción de actividades diarias y semanales porque tienes que saber exactamente cuántas cuál es tu meta en este caso 25 ocasiones para irte a punta cana y entonces trazar un plan de acción de actividades que donde lo más importante es el reclutamiento que es lo que nos quedamos en la presentación y nos preguntaba ¿cuál es un típico plan de acción de semana o de día que nos pueda dar como un ejemplo a todos los líderes? mi objetivo sería dar dos o tres presentaciones a día porque puedo signar al menos una persona si estoy dando tres presentaciones hacer por lo menos de dos a tres roles al día para tratar de firmar una persona por día pero entonces al final de la semana ya tienes cinco personas reclutadas de las cuales tú puedes haber tenido ya la oportunidad de haber elegido a uno que es el que tenga el perfil de liderazgo de negocios y como detecto un líder por semana significa que voy a tener cuatro líderes al mes y de esos cuatro líderes al mes debo de poder tener dos muy buenos y lo que pasa es que al final de la semana que uno llega a tener dos y al final de la semana hay dos y al final de la semana hay tres y al final de la semana hay cuatro I mean you're adding new people each time and we gotta qualify for 20, right? Okay, first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, seventh month, campaigns, ninth month, ten months. We're getting a lot of groups here. How long have we got? Ten months. Lo que está diciendo Kurt es que si tienes el ritmo de un reclutado diario, significa que tienes 5 por semana, significa que de los 5 por semana vas a encontrar uno bueno por semana, significa que van a ser 4 buenos al mes, de 4 buenos al mes vas a encontrar 2 personas que realmente van a hacer el trabajo, pero de esas 2, una va a llegar al 12% en su primer mes, porque es el gallo. Y ellos van a formar su cortín, y si estás haciendo esto por mes, tú debes estar formando un nuevo cortín cada mes, lo que te puede llevar, pues en todo este periodo de calificación, a cumplir sobradamente con la meta de Punta Cana. Porque ellos también se van a duplicar, y ellos van a hacer exactamente lo mismo, 2 o 3 presentaciones al día, su mismo líder 12% cada mes. Ok, you've got to sit down and calculate several levels, until you figure out who's going to be duplicating, you make some assumptions, and go and start working on it, and you'll find that your assumptions are pretty correct, but you're going to have to make some changes along the way. Está diciendo que a veces también tenemos que trabajar a nivel de profundidad, en encontrar líderes que a lo mejor no todos van a estar directamente con nosotros, sino que a lo mejor pueden estar abajo. Vas a tratar de ir tú tanteándole cuáles son las personas que realmente, en base a resultados, son con los que vas a trabajar, y vas a ir haciendo ajustes en el camino, ya sea que tengas que meterle más a la prospección, o a las presentaciones, o meterle más a la capacitación. Now, who in this room was not in Oriflame one year ago? Who just joined one year ago? Anybody here? They have only one year, Coco. Yeah, Coco was one year. ¿En qué hora? ¿En qué hora? Ok, so here's an example right here. Coco, one year ago, was not a gold. She wasn't even in Oriflame. So how did she do it? Así es. ¿Cómo lo hiciste, Coco? Teniendo un magnífico equipo. Definitivamente es un magnífico equipo que aquí está presente en la sala virtual. Gracias, Laura, Elsie y Ale, que están ahí. A todos mis líderes. ¡Bravo, Piedra, Piedra! ¿Qué les puedo decir? Tiene muchísimo, las entiendo, tiene mucho que ver la persona a la cual te diriges, pero sí definitivamente estuvimos convencidas que el aumentar la ropa semana fue lo que nos dio esto. Y yo sé definitivamente que ustedes van a estar aquí en Punta Cana, allá, del otro lado del mundo más bien, en Punta Cana, la próxima conferencia de oro. Y eso, llegando, lo tengo que asegurar. ¡Wow! Salud. This is another example. You find people who are already successful, you ask them how they do it, and you copy what they do. Entonces, hay que seguir estos casos de éxito y duplicarlo. La verdad es que todos podemos ganarnos Punta Cana y vamos a llevarles muchas cosas que les queremos compartir con ustedes. Así que, lo primero, ve viendo ahorita quién es tu core team, quién es en tu equipo, quién trabaja contigo, y empieza a intensificar las presentaciones. Aquí está todo el equipo. ¡Wow! Y meterle más a hacer más arroz todos los días, la verdad que es la clave. Tenemos que salir más con el caballete, tenemos que perderle el miedo. Lo único en este negocio que nos detiene es el miedo. Fue uno de los mensajes del CEO, Magnus, que nos dijo, vences tu miedo y cosas maravillosas te van a pasar. No hay imposibles. Cosas maravillosas te van a pasar, porque este negocio es una garantía. Ahora, todas las personas, todas, absolutamente todas, las que estaban en esta convención, nos volvieron a decir que la única cosa que nos hace iguales es que no nos rendimos y seguimos adelante. Así que, tú te puedes ganar Punta Cana y, bueno, vamos a ver qué otros consejos nos puede dar Kirk. Now, finally, guys, the final secret to all of this is never, never, never give up. Okay, you're going to make mistakes. People will say they do something and then they don't. Don't worry, just keep on going. Don't stop. Y ya ven, pues, el siguiente secreto que nos quiere dar Kirk es eso. No te puedes rendir, no te puedes rendir paciencia y persistencia, porque la verdad, la única persona que pierde todo es el que deja de intentar, es el que deja de prospectar, es el que deja de reclutar, es el que le afectan los rechazos personales, los nos. No tienes que darle la vuelta a esto, porque aquí es una garantía que vas a llegar a tu sueño si nada más no te rindes. So, now I have a special question for you. How many of you like what we've said so far? How many are inspired by what just happened? How many like this webinar? ¿A quién le está gustando lo que están escuchando? ¿Quién se inspiró con este mensaje para llegar a Punta Cana? ¿Quién se quiere ir con nosotros? ¿A quién le gustó? Es como por ejemplo ahorita, que nos quedamos atoradas en la lluvia, andábamos bien lejos en el rally, empapadas, no encontrábamos taxi, nos perdimos, y digo, dijimos, esta presentación no puede dejar de hacerse, tenemos que llegar al hotel con Kirk y hacer la presentación, y por eso ese es el espíritu de las vikingas de diablo. Somos vikingas de corazón, porque no nos rajamos, porque no nos rendimos, porque somos guerreros y guerreras en este equipo que sabemos que vamos a llegar a la meta con certeza, porque así nos dijo el CEO, tener certeza que con Oriflame llegas a tu meta, o que es tus sueños, dice Oriflame, nuestros sueños son la inspiración de Oriflame, Oriflame se inspira por nuestros sueños, y nosotros como líderes nos inspiramos con tus sueños, nosotros queremos trabajar para que logres tu sueño, para que tú te vengas a punta cara, para que logres tu diamante en adelante, y tú también inspírate con el sueño de tu equipo, eso es lo que le va a dar la fuerza a tu equipo, porque, te hago una pregunta, ¿acaso hay alguna actividad que tienes que hacer en tu plan de acción de Oriflame que sea imposible para ti hacer? ¿Acaso hay alguna acción de todo lo que te hemos dicho que es imposible para ti hacer? No, 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 no te dije en ti, ¡ípicamente 30 y 30, y tal vez 50! gana quien se va a apuntar el cdc es nada de pacoteas de abogado en todo esta fecha de de vida no es difícil nada más tienes que seguir seguir hacerle y nunca parar hasta que llegues a la meta para terminar y despedirla solamente quiero decirles que quisiera que hubieran escuchado cada uno de los testimonios que a lo largo del mundo desde tailandia la india rusia nos dieron las personas así como tú y como yo eran personas simplemente el pp cuando amantes una gran vez ni de la vida en que ganan millones de dólares de hecho pasaron a toda la gente que ya ha ganado un millón de dólares en el oriflame y eran más 200 personas imagínense que increíble en ello les quiero decir que igual que las personas normales tú y yo mi equipo y yo definitivamente llegando tenemos que reestructurar todo porque vamos a hacer un mejor equipo definitivamente y tenemos que llegar a punta cana no me voy a poder ir sola a pie a a yo te quiero hacer una reflexión ser sincero contigo mismo la actividad actual tu ritmo de vida actual te va a dar lo que te puede dar y ley la libertad financiera estos viajes este espíritu de convivencia sé sincero contigo mismo la respuesta una hora a lo único que les voy a comentar es algo que aprendí me quedó muy claro es si tú tú te lo crees y tú lo quieres lo es posible imagínalo es posible yo creo que te quiero decir que si es cierto quita ese miedo quita esos obstáculos no son para ti tú puedes bricarlos tú puedes escalar todo lo que tú quieras siempre y cuando tú quieras aquí estamos estamos disfrutando de tantas cosas que se nos hace poquito las palabras que queremos transmitirle todo tantos regalos la caminata que tuvimos ahora de vuelo nos llenaron de estas chamarras tantos regalos que recibimos así que no es por el regalo sino es por tu sueño porque de verdad oriflame quiere construir nuestros sueños pero nada más que necesitamos se necesita de nosotros que se los digamos que nos propongamos hacerlo adelante y pues no quiero decir nos vemos allá y hay que de veras hacer una estrategia diferente y vamos a hacer lo que nos está recomendando ahorita que hay que tomar nota hasta luego bueno yo les quiero decir que aquí yo he tomado las fotos del mundo les quiero tomar una foto a todos los que se van a ir a Punta Cana así que prepárense porque les tomo la foto ¿quién se va a Punta Cana? pónganmelo ahí pónganmelo ahí yo no 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 Gracias por ver el video.